hola a todos y todas hoy os traigo una review en este caso es de este libro del guardián invisible de dolores redondo es la primera parte de la trilogía del bastan y ha salido una película este año bueno a mí me lo regalaron el año pasado es de editorial book it tiene cuatrocientas veintisiete páginas y bueno como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión dice a inoel y zasso fue la segunda víctima del basaja aún aunque entonces la prensa todavía no lo llamaba así fue un poco más tarde cuando trascendió que alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal restos de piel y restos durosamente humanos unidos a una especie de fúnebre ceremonia de purificación una fuerza maligna telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de aquellas niñas casi con la ropa rasgada el vello público rasudado y las manos dispuestas en la actitud virginal en los márgenes del río bastan en el valle de navarra aparece el cuerpo desnudo de un adolescente en unas circunstancias que lo ponen en relación con un asesinato ocurrido en los alrededores un mes atrás la expestora de la sección de homicidios de la policía foral amaya salazar será la encargada de dirigir una investigación que la llevará de vuelta al el izondo una pequeña población de donde es originaria de la que ha tratado de huir toda su vida enfrentada con las cadáveres más complicadas derivaciones del caso y con sus propios fantasmas familiares la investigación de amaya es una carrera contra el contrarreloj para dar con un asesino que podemos tener rostro más atalador de una realidad brutal bueno a mí es un libro que me ha encantado como comienzo de trilogía de hecho me tengo apuntado ya miss wishly la segunda parte para leerla a ver si está muerna como la primera la autora hasta digamos la última parte del libro no sabe llevar por donde quiere sabe hacernos sospechar de todos y de nadie nos hace pensar que es un ritual además nos aprendemos muy bien los personajes es decir quién es quién sin llegar a liarnos debido a que hay muchos personajes pero para nada nos liamos además el único capítulo largo quizás es un poquito el final los demás son bastante cortos y medios con lo cual se lee bastante bien y bueno sí que la última parte del libro empiezas ya un poquito a vislumbrar por donde van los tiros pero bueno te da un giro total es un libro que recomiendo totalmente y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí y y y